¡Bienvenidos a un nuevo video de Keller Tick! ¡Empecemos! Hola a todos, espero que estén muy bien. Tras el éxito de Daikin Eternal Monarch, Lee Min-Hoo ya tendría un nuevo drama en su agenda. Según informan los medios coreanos, el famoso actor recibió la oferta de protagonizar Pachinko, producción a cargo de la estadounidense Apple TV. La historia está basada en el libro homónimo de la escritoria coreano-americana Min Jin Lee, que fue un boom de librerías en el 2017. Ese año también fue seleccionado finalista de los National Book Awards de Estados Unidos. Este es un drama histórico situado en la época de ocupación japonesa de Corea. Cuenta las dificultades que enfrentaron las familias coreanas que se mudaron a Japón y a los Estados Unidos en el siglo XX. El nombre Pachinko proviene de un sistema de juegos japoneses. De acuerdo a Culture Daily, el actor está considerando positivamente su participación para el personaje principal en la adaptación de Apple TV, que será producido en formato de 8 episodios. En redes sociales, los fans del actor esperan que acepte el papel, pues el libro es muy conocido en los Estados Unidos y sería una plataforma que incremente su estatus como representante del Hollywood. Lee Min Ho es el actor coreano con mayor cantidad de seguidores en Instagram, por lo que estos proyectos tienen atención asegurada de sus millones de fans alrededor del mundo. The King Eternal Monarch, por ejemplo, fue uno de los dramas más populares de Netflix durante su emisión entre abril y junio del 2020. Para el momento es el primer coreano en llegar a los 20 millones de seguidores en Facebook e Instagram. En la descripción te dejo un video de cómo lo celebró. Les mantendré informado acerca de esta noticia. Para estar al tanto solo tienes que activar la campanita. El día más esperado por los fans en Asia llegó el 17 de octubre. Kim Kyung Yoon celebró su show virtual con sus seguidores conectados desde diversas partes del mundo. La emoción de volver a escuchar al líder del grupo de K-Pop Doble S 501 en su faceta solista se dejó sentir en las redes sociales. Kim Kyung Yoon correspondió a tal afecto entregando lo mejor de su talento en el escenario. En el Say List se incluyeron canciones nuevas, las cuales son parte de su nuevo disco, que fue publicado el 19 de octubre del 2020. Pero esa no fue la única sorpresa comentada por sus fans. Kim Kyung Yoon se presentó con su nuevo look que trajo recuerdos de cómo lucía en sus primeras eras de artista de K-Pop y actor. El popular intérprete de Giyo en Boy Sobry Flowers volvió al tono rubio con flequillo y mulete en la parte posterior. Comparando su imagen actual con su apariencia de hace más de 11 años, no parece haber pasado el tiempo por el famoso cantante coreano. Los comentarios de sus fans replicaron estos halagos. Está hermoso, me recuerda a los tiempos con Doble S 501, ese es el look de ahora, se ve muy joven. Uno de los momentos más emotivos fue cuando el cantante leyó una carta que preparó para Enesia. El mensaje hizo referencia a las dificultades que todos están enfrentando debido a la pandemia, y a la esperanza que desea compartir con su música. La carta dice esto. Hola Enesia, este es Kim Hyun Yoo. ¿Cómo estás? Solía hacer un simple saludo, pero ahora se ha convertido en una pregunta literal sobre la salud de los demás. Me doy cuenta de cuánto tiempo nos ha afectado el COVID-19. Primero para contarles un poco sobre el disco. Quería enviarles un mensaje de bendición y esperanza, aunque sea pequeño. Todavía quería enviar esperanza y alegría a los fanáticos que ven este live dedicado a hacer el álbum. Han pasado 15 años desde que debuté como artista, y porque siempre estuviste a mi lado protegiéndome y dándome coraje. Sigo creciendo como artista, mi trabajo como artista ha continuado gracias a ti, nunca perderé la modestia y seguiré adelante. A todo el personal que preparó este concierto en línea, me gustaría tomarme un tiempo para agradecerles a todos. Enesia, preparando este concierto ha sido interesante ver el desarrollo de los medios, así como los cambios en el tiempo. Pero aún así, sería bueno verlos a todos cara a cara y escuchar sus gritos. Mi pensamiento es que todos los conciertos en línea son solo sustitutos temporales por el momento. Para Enesia, te extraño mucho. Oremos para vernos pronto y nunca perder la esperanza. Sientan de todo corazón que estamos juntos. Haré sonar la campana de bendiciones en voz alta hasta que los alcance a todos ustedes. Te amo y gracias siempre. Firmada por Kim Hyun-yung. ¿Cuántos de ustedes pudieron ver el concierto virtual? Y esperemos que muy pronto vuelva nuevamente al mundo de los kidramas. Sería genial verlo en la pantalla con algún nuevo proyecto. Su nuevo álbum contuvo millones de descargas en diferentes países. Y los cinco primeros son Costa Rica, México, Perú, Singapur y Tailandia. Logrando ubicarse entre los primeros lugares de descarga en iTunes. En la descripción del video te dejo el link de la lista de canciones de su nuevo álbum de Kim Hyun-kyo, que se encuentra en Spotify. Espero que les haya gustado este video y si es así no se vayan sin darle una manito arriba. Cuídense mucho y sobre todo no dejen de sonreír, que eso es lo más importante. Esto fue KelerDick. Chau. 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 Chau.